¡Suscríbete! 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 La América con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico, pelicoso, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me pongo bien loco Quiero que quiero con mis cuantos Ni cuantos de mañazo En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico, peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico, peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiere que quiera Con mis cuatros Ni cuatros de mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico, peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Carlin Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y el tapado los rostros Pelico, peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro bien loco Me pongo bien loco Baby, baby, en el antro bien loco Me pongo bien loco Quiero decir que lo pongo en el cuento En el antro bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.